... Estamos en colaboradores, ¿eh? Vamos a grabar con ya. Saludos, señoras y señores. Bienvenidos a esta emisión en directo de 12 Televisión desde Alicante. Estamos en un lugar privilegiado, en uno de los balcones del Ayuntamiento, con los monumentos oficiales de las hogueras del reencuentro, de las hogueras de San Juan 2022, el monumento mayor realizado por Pedro Espadero Ars Amandi, el monumento infantil realizado por Sergio Gómez, la terra en les Millors Mans. Ambos monumentos son un mensaje de amor y respeto al mundo, a la sociedad, al medio ambiente. Escuchamos ya mucho ambiente de fiesta, somos muchos medios de comunicación los que nos hemos reunido naturalmente aquí en los balcones del Ayuntamiento para registrar los mejores momentos de la cremada en las que se están definiendo como unas hogueras, porque lo son, unas hogueras históricas después de estos dos años terribles de la pandemia. Quiero comentarles del monumento que tenemos detrás. Les voy a dar un detalle, a ver si mi compañera María Jesús puede coger un plano de esta maravilla de pin, de insignia, que he tenido el honor de recibir de manos de Pedro Espadero, del artista Reproduce, uno de los dos remates. Es una foguera de 20 metros de altura que tiene dos caras, dos cabezas, una cabeza femenina que mira hacia el ayuntamiento y una cabeza masculina que mira hacia la audiencia provincial. En unos breves instantes se disparará desde el macho del Castell, desde el monte Benacantil, la palmera que dará inicio a una noche de la cremada. Ahora, estamos todos a medio gas, señoras y señores, tenemos una sensación bonita, agridulce, teníamos muchas ganas de llegar a las hogueras, teníamos muchas ganas de trabajar en directo para ustedes. Después, ya les digo, de esta complicada y dolorosa pausa, con lo cual, ¿qué tal si me permiten la licencia de dedicar esta retransmisión y de dedicar el trabajo de estas hogueras a todas las personas que ya no están entre nosotros, los que se quedaron por el camino durante estos dos años de pandemia, a estos foguereros, también a muchos falleros, también a muchos vecinos de Castellón, amantes de las fiestas de la Magdalena, amantes de las fiestas de la nuestra comunidad y que se han quedado con las ganas, pero que las están viviendo desde el cielo. Bien, hace una buena temperatura, todo lo que hemos padecido durante todos estos días, bueno, hemos padecido, se padece con mucho gusto por ustedes y sobre todo el equipo de dos de televisión, que es muy alicantino y que es muy festero, hemos pasado mucho calor, nos hemos mojado mucho, recuerden el primer día de ofrenda que nos cayó el diluvio universal, después, bueno, las cosas se arreglan, se solucionan con muy buen criterio. Federación de Fogueres concluyó que las 14 últimas hogueras que quedaban por desfilar ese día 21, el día de la lluvia, desfilar en el 22, el 22 la ofrenda fue maravillosa, el 23 ayer estuvieron, supongo que muchos de ustedes con nosotros en directo, en el desfile folclórico internacional y nada, señoras y señores, ahora mismo, pues nada, quedan unos minutos para ver arder este ars amante realizado por Pedro Espadero, este doble remate de 3 toneladas, 20 metros de altura, es uno de los artistas, Pedro Espadero, que más veces ha plantado en la plaza del ayuntamiento, 15 veces, esta es la octava vez consecutiva y en lo que respecta al monumento infantil del alicantino Sergio Gómez, que además es el único alicantino, el único artista alicantino que tiene el honor de exhibir un ninot indultat infantil en el Museo de las Fallas de Valencia, en el caso de Sergio, son siete infantiles consecutivas, los monumentos que tienen un presupuesto considerable, 98.800 euros el monumento mayor, 20.800 euros el monumento infantil y como les digo, un mensaje de amor y respeto al mundo, al medioambiente, en esta sociedad convulsa. Recuerdo ahora mismo también que se nos erizó el cabello, se nos pusieron los pelos de punta, recuerden ustedes, y si no la vieron, pueden entrar en nuestra web, bucear en los vídeos que colgamos, perdón, y ver la retransmisión que hicimos del desfile folgórico internacional, al hilo del lema de la juguera, mensaje de amor y respeto, recuerdo la participación de la carroza del pueblo ucraniano, toda la rambla de pie, mandando besos, haciendo el gesto del corazón, fue realmente bonito, hagamos extensivo este mensaje de amor y respeto al medioambiente, a nuestra sociedad, las guerras no son buenas, las organice quien las organice, quien sea el agresor, quien sea el agredido, hay tantos conflictos bélicos, y por qué no hacemos patente y evidente y hacemos real el tópico, siempre solemos decir los medios de comunicación, los periodistas, cuando se quema una falla, cuando se quema una hoguera, y tenemos detrás las brasas, las cenizas, que las hogueras y las fallas son como el ave fénix, ya sé que es algo tremendamente tópico, pero es que es algo tremendamente cierto, y vamos a irnos también a otro tópico, vamos a quemar, quememos en la crema del 2022, en estos dos monumentos, todo lo malo que nos haya podido pasar, todo lo malo que nos esté ocurriendo, un saludo especial de corazón a todas las personas que nos están viendo desde sus casas, porque no pueden estar aquí abajo. Si ustedes vieran la cantidad, centenares, centenares, miles de personas que rodean la plaza del ayuntamiento, por seguridad evidentemente no se puede entrar, porque la carga calorífica cuando el monumento arranque, arder, va a ser tremenda, de hecho nuestras cámaras van a tener que protegerse, entrar hacia adentro, algunos bomberos también pueden sentir que mojen un poco la fachada, las cámaras pueden parecer desperfectos, pero de todos modos vamos a intentar ofrecerles las mejores imágenes. Voy a hacer una pequeña pausa, porque me gustaría que nuestro compañero Juan les diera una panorámica del monumento y vieran la maravilla que estamos a punto de quemar, vieran el ambiente que hay, y yo me voy a desplazar al set de locución. Señoras y señores, estamos a punto de concluir las hogueras del reencuentro, las hogueras históricas, el año que viene más y mejor. Tenemos muchos minutos por delante y esperamos hacer para todos ustedes en directo un buen trabajo. Bienvenidos a la noche de la crema de 12 Televisión. Gracias. 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 Concluida la fiesta de hogueras 2022 fiestas de interés turístico internacional. Unas fiestas muy queridas unas fiestas muy deseadas unas fiestas muy esperadas. Gracias. 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 Los operarios ultiman los últimos detalles. Es el monumento infantil. Ahí está. Ahí está. T-Chista. T-Chista. Es player. Nenea. Be Madrid. Es clave. Es lo que'. Es suba y el nombre de las exparedes, les míos del flores durante las tiras. Y la cadena. ...es lo que nos invierno. Bajos en México. Señoras y señores, la tierra en les millors mans, esto es casi un contrasentido, porque es un lema que hace referencia a cuidar la tierra y ahora mismo la tierra está ardiendo, este monumento está ardiendo, pero como les digo, tomemos el ejemplo de este monumento tan didáctico que ha diseñado Sergio Gómez, una foguera didáctica que habla sobre cuidar el planeta, sobre el lema Sergio Gómez afirmó que es en tono didáctico como suele hacer él habitualmente en sus hogares infantiles, es un toque de atención porque palabras textuales del artista nos estamos cargando el planeta y es cierto, señoras y señores, dice Sergio, lo que pretendo es hacer un llamamiento para que las futuras generaciones lo hagan mejor que nosotros y en este grupo están incluidos los niños de la fiesta, ellos sí son capaces de proteger la naturaleza. Ahí está, en llamas, la tierra en les millors mans. Maravilloso plano de la foguera infantil en llamas y al lado Arsa Mandi que parece estar observando y pensando dentro de nada, dentro de unos minutos, me va a tocar a mí. El presupuesto de la foguera oficial infantil es de 20.800 euros, su altura no supera los 3 metros y en ella quedan reproducidas diferentes especies animales, jirafas, pollitos de 5 centímetros. Siete veces consecutivas ha plantado Sergio Gómez en la plaza del ayuntamiento, la foguera oficial infantil. Y faltarán nada más unos minutos, una vez los bomberos vean que el fuego de la foguera infantil está ya controlado, cuando ya den paso, den permiso a que Marina Niceto encienda la traca. Veamos los fuegos artificiales, los bomberos, ahí los tenemos. Veamos ese maravilloso trabajo que hacen. Y ustedes dirán, hay tanto bombero en Alicante para tanta foguera. No, acuden bomberos de todos los lugares de España. Y me consta que para muchos que vienen por primera vez a Alicante es toda una experiencia que no olvidan en su vida. Niños y niñas que estáis en casa y nos estáis viendo, quememos en este fuego los malos hábitos, quememos las malas costumbres y saquemos la enseñanza de que tenemos, de que tenéis que cuidar el planeta, que es para vosotros, que es vuestro. Señoras y señores, el turno de la foguera mayor, en unos segundos, está la plaza del Ayuntamiento a oscuras. Es realmente una imagen impresionante asomarse ahora mismo al balcón y ver la cantidad de gente que hay. Escuchamos fuegos artificiales de, si no me equivoco, la foguera de Explanada, Puerto Postiguet, que se ha llevado el primer premio de primera categoría. Esos fuegos son los de Explanada. Pero dentro de nada le llegará el turno a Ars Amandi, ese canto a todas las maneras de amar, a todas las maneras de amor que tienen y deben tener lugar en nuestra sociedad. Gracias. Ars Amandi, Señoras y señores, Ars Amandi, atención a la crema de arriba a abajo. Este es uno de los leitmotiv que tanto nos gusta, que es una crema que se va, vamos a ver cómo se deshace la hoguera de arriba a abajo. No empieza el fuego desde abajo, sino desde arriba. De nuevo guardo silencio, porque estas imágenes tienen muchísima potencia visual y prefiero que ustedes disfruten del sonido y del ambiente. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ricardo, vente. Sí. Déjame a mí. Déjame a mí solo. Que se vaya a tu concurso. Déjame a mí solo. Déjame a mí. Déjame a mí. Déjame a mí. Déjame a mí. Sí. Déjame a mí. Déjame a mí. Dijame a mí. Sí. Antes de ver el tiempo mi. Gracias. 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 hacer un alegato a la naturaleza, pero un alegato bonito. Un alegato con contaminación y con virus. Eras una chiqueta leyendo un alegato y todos los animales representando al mundo entero y niños del mundo entero, pues eso, comprometiéndose las próximas generaciones a hacer lo mejor que nosotros. Una hoguera cuyo argumentario casa muy bien también con el tema Arsamandi de la foguera de Pedro Espadero. Cuidemos el planeta, seamos conscientes de que hay muchos tipos de amor. Las dos hogueras en cuestión de temática han casado muy bien también. Bueno, no, no lo hicieron aposta porque cada artista concursa a su manera, con lo cual contentos de esta intento cordial en cuestión de argumento. Sí, sí, además con Pedro ya son coincidiendo siete años y hacemos ahí un equipo convencido con nosotros que estamos súper a gusto el uno con el otro en la plaza. ¿Satisfecho de la crema artista? Sí, sí, porque es una responsabilidad que la gente no sabe lo que es, porque esta crema es responsabilidad nuestra y ya cuando vemos que se apaga ya es, vamos. Última pregunta, ya te dejo que te vea con tu hijo precioso. Viene aquí. Tranquilo. Viene aquí y miren qué cosa más bonita, miren qué cosa más bonita de niño. ¿Aquí hay relevo? Pues a punta manera, porque la verdad es que le encanta, le encanta todo, la fiesta, la cultura y bueno, pues le gusta mucho pintar y como lo tiene en casa, pues lo tiene fácil. No te molesto más, ¿qué va a hacer Sergio Gómez a partir de ahora? Pues vamos a disfrutar de las cremas que nos queda, pero nada, el lunes al taller otra vez y a preparar, el 2023. Enhorabuena, maestro, porque ya eres un maestro, querido amigo. Felices fiestas y a por las del 2023. Me alegro mucho de veros en la crema. Gracias, gracias compañero, gracias. Nos vamos con imágenes del monumento que continúa ardiendo. Gracias compañeros, adelante. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Toño Martín Zarco, presidenta de la Federación de Fogueres. ¡Uy, qué ojos! Me ha dado el calor de la foguera y bueno, ha sido tremendo el impacto. Pero también estamos como Mujer de Fuego, como Alicantina, como presidenta de la Federación de Fogueres. Supongo que es satisfecha y sobre todo emocionada, Toño. Sí, muy satisfecha y muy emocionada porque hemos podido culminar un ejercicio de tres en uno, como digo yo. Y bueno, pues esperemos que vaya todas las cremas bien, que no haya ningún problema de seguridad y que todo transcurra según lo previsto y emocionada, sí. Te voy a hacer dos preguntas y como la confianza das, como me van a permitir ustedes, a la segunda me contesta si quieres. Vale. ¿Vale? Hasta aquí puedo leer como Mayra Gómez-Kemp. ¿Qué es lo que ha quemado la presidenta de Federación en esta crema? ¿Y qué es lo que ha quemado Toño, la Alicantina y Foguerera? Pues mira, la presidenta de la Federación ha quemado las enfermedades, el COVID, las mascarillas, las pausas, los decretos, vamos a esperar, vamos a seguir. Todo eso es lo que ha quemado la presidenta de Federación, las sensaciones negativas, todo lo malo que hemos vivido. Eso es lo que hemos quemado. ¿Y mi amiga Toño? Bueno, pues mi amiga Toño ha quemado también parte de todo ello, porque al fin y al cabo somos la misma persona. Y además, pues, quemas las sensaciones a veces de un poco de hastío, ¿no? Con la enfermedad y con todo lo que hemos pasado, porque no deja de ser algo que sea separado del cargo. Yo creo que... Hemos tenido que vivir con ello, hemos tenido que lidiar con ello, y hemos tenido los Foguerers, en su caso y en el mío, que padecer esta ausencia. No te molesto más, Toño. Gracias por atendernos. A vosotros, como siempre. Felices fiestas. Felices Hogueras del 2023. 2023, empiezan las Hogueras del 2023. Devolvemos la conexión a nuestros compañeros. Gracias, Toño. Gracias, gracias, gracias. Bueno, pues, aquí estamos. Vemos que hay muchísimos más medios de comunicación. Qué bien, qué bien, qué bien me ha venido. Estimado amigo, con el blusón, no te falta de nada. Tengo que hacerte... Si me permites que te tutee. Estoy con Luis Barcal, alcalde de Alicante, pero de Alicantino a Alicantino, y en una noche como la de hoy nos tenemos que tutear. Tengo muchas preguntas que hacerte. Y voy a arrancar con una doble, que tiene una vertiente personal, que si quieres me la contestas y si no, no. Qué ha quemado el alcalde de Alicante en la hoguera y qué ha quemado Luis Barcala, Alicantino y Foguerero en la hoguera. Pues acabo de quemar dos años. Acabamos de quemar. Acabamos de quemar dos años. Eso en general todos, con lo malo, con lo malo sobre todo de esos dos años. Pero quedándonos con el aprendizaje, el aprendizaje que hay que vivir con pasión día a día. En cualquier momento la vida nos sorprende, nos cogió por sorpresa esa pandemia, ese confinamiento y tantas otras cosas que nos están sorprendiendo mucho. Por tanto hay que vivir con pasión y aprovechar todos los días. Eso en general. Y a nivel particular, bueno, pues probablemente hoy intentar, mirando al cielo, decirle un adiós definitivo a los amigos que se han perdido, a los familiares que se han perdido. Es decir, bueno, no habéis podido verlo, pero lo habéis visto porque habéis estado aquí. Bueno, lo han visto desde una perspectiva privilegiada. Exacto. Lo han visto, Luis, desde el cielo. Una última pregunta. Un alcalde. Hay mejoras que le... Es decir, los miedos. Sí. Hoy es importante que le peguemos fuego a los miedos. Sí, cierto. El miedo que hemos pasado, que ha sido probablemente la peor sensación. El miedo por la incertidumbre, ¿no? Es decir, si hoy cerramos páginas, se podía llegar, la esperanza nunca se tiene que perder. Perdón. Una... Terminamos. Un alcalde tan alicantino, tan foguerero como tú, durante las hogueras, eres entre comillas como el padre de la criatura. Tienes que estar junto con tu equipo, el resto de la corporación, pendiente de tantísimas cosas. ¿Te ha quedado algún minuto libre para disfrutar, para quitarte el traje de alcalde y decir, soy un alicantino más, voy a disfrutar de la fiesta de hogueras? Poco. No, poco. Yo sé que volveré a vivir las hogueras con intensidad, bueno, pues cuando pase toda esta etapa de la política y tal, ¿no? Mientras tanto, lo que sí que intento es disfrutarla aprendiendo de otras, que cuando no era alcalde, lo que estaba era muy encerrado en mi barraca, en mi hoguera, y ahora pues lo que me estoy encontrando es la posibilidad de poder vivir esas mismas sensaciones en otros distritos, con otras hogueras y otras barracas, ¿no? Pero sí, sí, ayer, ayer tuve un rato para poder disfrutar con mis amigos allá al final de la noche, pero claro, eso te exige acostarte a las 4 de la mañana y empezar otra vez a las 7, o sea... Haces muy buena cara. Señor alcalde, querido amigo Luis, que acabe bien las hogueras, gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Felices hogueras 2023. Gracias a vosotros por difundirlos y al 23 quedamos. Señoras y señores, vamos a ver si podemos continuar viendo imágenes de este Arsamandi, que ya es pasto de las llamas, que ya son cenizas, que ya vuelve a ser lo que les he dicho, un ave fénix, y donde como nos ha comentado con tanto acierto tanto Sergio, tanto Toñi como el alcalde, donde vamos a quemar y donde hemos quemado lo que más daño nos ha hecho durante estos últimos años y consecuencia de lo cual vamos a salir más reforzados, más fuertes y más valientes. Imágenes de la Foguera. La Foguera. La Foguera. El Eq. Gracias por ver el video 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 Disculpenme si me equivoco Desde aquel año, desde 1989 Que se reproduce la tradición de la bañá Vamos a ver cómo se está bañando Cómo se está mojando el público alicantino En la plaza del ayuntamiento Gracias por ver el video Gracias por ver el video Las representantes de las diferentes casas regionales Que han venido a presenciar la crema Van abandonando Este es la puerta que da al salón de los retratos de los alcaldes Al salón azul Ahí estamos viendo como ya se van yendo Si no me equivoco La Federación de Peña Huertana de Murcia Que tan amable nos ha atendido esta mañana Ahí se van Las damas de honor De la reina de las fiestas de la primavera de Murcia Bienvenidos a Alicante Gracias por estar aquí Seguro que se lo han pasado muy bien Aquí dentro no nos dejan entrar a los medios de comunicación Aquí tenemos a la reina de las fiestas de la primavera de Murcia Voy a intentar atracarla Y al menos le voy a intentar preguntar Si se lo ha pasado bien Le hemos hecho esta mañana una entrevista Y bueno, es una mujer maravillosa, simpaticísima Nos ha dicho que nunca había estado en hogueras Que ha disfrutado mucho Que se lo ha pasado muy bien Y bueno, ya hemos visto a sus damas Como abandonaban Como están a punto ya de abandonar el hemiciclo alicantino Y ahora mismo está hablando el presidente de la asociación de Peñas Huertanas Con Toñi Martín Zarco La presidenta de la Federación de Fogueres Y la reina de las fiestas Pues estarán comentando Pues agradeciendo lo bien que se porta siempre La Federación de Fogueres Con los invitados festeros Y estarán invitándose, por supuesto, para el próximo bando de la huerta Qué imagen más bonita Qué imagen más bonita Nos encanta Nos encanta Vamos a ver si podemos arañar Si podemos arañar Aunque sea dos segundos ¿Te acuerdas de mí? Claro que sí El medio murciano de esta mañana Mi madre te manda muchos recuerdos Ay, qué bonita Te manda muchos recuerdos Bueno, no te quiero entretener porque sé que os vais Sí ¿Qué te ha parecido la crema? Pues la verdad que nunca he venido a ver las hogueras Y la verdad que me ha impresionado la cantidad de humo, de fuego que ha salido La verdad que es un espectáculo Bueno, aprovecha que estamos en directo, que tenemos las imágenes Y como sé que lo vas a hacer muy bien Invita a los alicantinos, a los valencianos, a los vecinos de Castellón a tus fiestas Pues mira, nuestras fiestas son la semana después de la Semana Santa Y os invito a que vayáis sobre todo al martes del Bando de la Huerta Porque ya veréis que por mucho que yo os cuente Es que tenéis que ir a verlo Es una explosión de color, de luz, de alegría Es que no hay palabras para explicarlo De verdad, a venir y luego comprobaréis Muchísimas gracias Creo que os vais Presidenta de la Federación de Peñas Huertanas ¿Qué tal? Bienvenido a Alicante He estado un placer Tienen ustedes una reina que vale un voto Estamos muy orgullosos de ella Bueno, bienvenidos Las damas ya se han ido Nos queremos entretener más Gracias por estar en Alicante Nos vemos en Murcia Nada Nos vemos en Murcia Hasta luego Hasta luego, preciosa Bueno, qué maravilla Ya ven que los diferentes miembros de casas regionales van abandonando No sé si podremos todavía ver algo Mientras intento localizar algún invitado más Si no, nos despediremos Devolvemos la conexión a nuestros compañeros Para que nos ofrecen imágenes de cómo está la plaza del ayuntamiento ahora mismo No 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 ¡Gracias! 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 Pues ha sido muy emocionante, la verdad que, bueno, ver cómo ha aprendido, que ha aprendido, pues cómo ha sido la fiesta, maravillosamente, estamos muy contentas, no sé, estaba triste de que llegase el momento, pero ahora estoy feliz, no sé, ha sido un cambio total de sentimientos, estoy muy bien, muy orgullosa de todo lo que hemos vivido todos juntos y, bueno, espero que esas cenizas sean el resurgir para el 2023, traer algo bueno. Tienes mucho más trabajo, tienes que atender a más medios de comunicación, con lo cual voy a hacerte la última pregunta y, por supuesto, agradecer el cariño que muestras siempre con los medios de comunicación, el respeto que nos tienes y la calidad de las entrevistas que nos ofreces, deseos para las hogueras del 2023 y ya te dejamos. Pues me encantaría que 2023 fuese igual que ha sido este año, mira que hemos tenido muchos contratiempos, ha sido complicado, pero ha sido tan bonito y ha sido tan especial que ojalá esto sea una forma de atraer a mucha más gente, de que mucha gente se apunte a nuestras comisiones, participen activamente dentro de la fiesta y que 2023, pues seamos más grandes todavía. Te tomamos la palabra, Marina Niceto, belleza del Foc de Alacant, como siempre, te adoro, impecable, gracias belleza, como alicantino, como periodista, felices hogueras. A vosotros siempre, muchas gracias. Señoras y señores, nos despedimos, con el permiso de Marina, no quiero que me abandone, gracias por estar con nosotros, gracias por acudir siempre a la señal de 12 Televisión, nos vemos muy pronto, los próximos directos con 12 Televisión. Gracias, buenas noches, felices hogueras 2023.